Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un unboxing y review con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho todavía, síganme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast, y por supuesto, muchas gracias como siempre a la gente de Monster Energy que siempre está apoyando en todo mi contenido, este es mi último unboxing y review del año, como muchos saben, hace una semana, ahora para principios de diciembre, lanzó este producto, que mucha gente me estaba preguntando por él, esto es el Playstation Explore Earbuds, entonces básicamente son unos headphones que los puedes utilizar para el Playstation 5, para tu celular y para otras funciones, y todo el mundo me está preguntando acerca de ello, así que vamos a ver el unboxing y vengo con mi reseña de los Playstation Explore, Pulse Explore Bueno mi gente, para ir a tener el unboxing es bastante sencillo, una de las cosas principales que vimos durante el unboxing es el adapter pequeñito USB, que tú conectas en la parte del frente o en la parte de atrás de tu Playstation 5, o lo puedes conectar en tu computadora, lo puedes conectar en cualquier dispositivo que tú quieras, que tenga USB, y pues lo puedes utilizar con ese dispositivo, yo compré un segundo dispositivo de eso, un USB, para poder conectarlo directamente a los dos Playstation que yo tengo en mi casa, y no tener que entonces estar cambiando de una parte a otra, ahora, una de las cosas principales que tienen los Playstation Explore, Pulse Explore, obviamente el case, la batería se supone que dura aproximadamente como unas 5 horas, y pues tiene dos cargas adicionales con el case, la experiencia que yo he tenido hasta el momento, yo podía jugar sesiones de 3, 4 horas, y simplemente lo que baja es una rayita nada más de, en cuanto al marcador de batería en el Playstation, no sabría decirte que tan preciso es esto, hasta el momento no se ha gastado la batería por ahora, lo he tenido conectado simultáneamente también al celular, son bastante pequeños, pero fíjate, aunque tienen una forma extraña, lo he encontrado bastante cómodo realmente, si pueden ver aquí, el Explorer tiene varios botones, entre los botones que tiene, tiene para, obviamente para bregar con el volumen, también para poder hacer el Playstation Link, que sea una de las funciones principales que tiene este dispositivo, porque se conecta directamente con el Playstation Portal, es ahora mismito, el único headset que se conecta al Playstation Portal, claro, le puedes conectar uno por 3.5 utilizando un cable auxiliar, y puede entonces básicamente utilizar cualquier headset con el dispositivo, pero si quieres utilizarlo de esa manera, pues funciona así, ahora, una de las cosas principales, esto vale 200 dólares, no está tan fácil conseguirlo como muchos otros headsets que hay en el mercado, y son unos earbuds, como les dije, son cómodos, lo probé con el celular, lo probé conectado al Playstation 5, lo probé conectado a la tableta, a un iPad, lo conecté también aquí al Playstation Explorer, al Playstation Portal, disculpen, y pues la experiencia fue bastante buena, usa una tecnología llamada Planar Magnetic Drivers, que hasta hace unos años se conseguían headsets de miles de dólares, es una tecnología bien cara, ofrece una calidad brutal de audio, no se escuchan tan duro, que es una de las quejas que tengo del dispositivo, y tampoco tiene un botón de mute puesto en los headphones, o sea que si tú quieres darle mute, estás jugando con tus amistades, estás haciendo cualquier otra cosa, lo tienes que hacer directamente o en el DualSense, o entonces en el caso del Playstation Portal, pues directamente en el dispositivo, otra cosa que no me encanta tampoco, es que aunque se escucha súper clarito, se escucha súper bien, pues no tiene un equalizer, no tiene una aplicación, para tu poder entonces personalizarlo de la manera que tú quieras, si tú quieres tener el audio un poquito más fuerte, más bajito, si quieres tener más treble, más bajo, nada de esas cosas por el momento las puedes hacer, por 200 dólares, sinceramente, pienso que están bien para la gente que tenga el Playstation Portal, a mí me gusta mucho como suenan, pero yo tengo otros dispositivos también similares, como los mismos headphones de Sony, los earbuds, los 1000 EQM4, que son excelentes, son de los mejores en cuanto a calidad de audio, también tienen Active Noise Cancelling, también la misma gente de Sony, trabaja los InZone, que ahora invito al headset como tal, el headset que yo estoy utilizando al Playstation 5, pero ellos tienen una línea de earbuds también InZone para gaming, que tienen 12 horas de batería, y una carga nueva adicional de 12 horas para en el case. Disculpen, una de las cosas principales que yo creo que mucha gente me ha preguntado si vale la pena, yo pienso que para la gente que tenga el Playstation Portal, realmente habrá un mito, no hay opción, aunque si puede esperar un poquito más ahora, para principios de año, van a estar lanzando el Playstation Pulse Elite, que van a ser los headphones, básicamente, over the head, los que van a reemplazar los Pulse 3D, esos van a utilizar la misma tecnología de Planet Magnetic Drivers, son los headphones como tal Pulse, los van a poder utilizar también con el Playstation 5 y el Playstation Portal, pero si no tienes el Playstation Portal y no tienes que estar atado a ese dispositivo, yo creo que hay múltiples opciones en el mercado, ahora mismo es buenísima, el Logitech acaba de lanzar los headphones nuevos de ellos, Astro acaba de lanzar también los headphones nuevos, los 50X, que son, se puede conectar directamente al Playstation 5, al Series X y a PC, y puedes switchar entre las diferentes consolas, también funciona como si fuera un switcher, obviamente los InZone H7, ahora mismo son mis headphones favoritos, yo creo que hay muchas opciones, yo pienso que el costo está un poquito caro, me voy a quedar con ellos porque sinceramente el audio suena súper bien y me gusta, me gusta la cajita, me gusta eso, si los puedo recomendar o no, yo pienso que por el dinero hay muchas opciones mejores, ahora me invito también los headphones de los earbuds, se está buscando unos earbuds para gaming, aunque yo no he probado personalmente los de Razer, están más económicos, y los InZone, que tienen tecnología similar, pero también tienen Noise Cancelling y tienen 12 horas de batería, que realmente yo creo que son los más que yo he visto con horas de batería en cuanto a earbuds así, específicamente para gaming, pero yo creo que son mejores opciones, o sea, si los compraste y los vas a estar utilizando, los encuentro súper bien, todo el uso que le he dado en cuanto a series, películas, he escuchado diferentes estilos de música, desde música clásica, hasta hip hop, hasta reggaetón, rap, he escuchado podcast, el mío, Joe Rogan, un montón de cosas, he hecho literalmente todo lo que puedo hacer con el headset, y funcionan bien, pero creo que para la categoría y para la funcionalidad que tiene, hay mejores opciones, o sea que no sé a quién se los podría recomendar, como les dije, si es una persona que tiene el PlayStation Portal, y te lo va a llevar on the go para usarlo en el trabajo, en la casa de tu pareja, en la casa de una amistad, pues entonces hace sentido tener algo así, cómodo, portátil, compacto, en vez de tener algo que tengas que cargar un headset grande, algo un poquito más incómodo, no he tenido problemas con las horas de batería, como les mencioné, pienso que están cool, pienso que quizás no es la opción que mucha gente está buscando, están buenos, son cómodos, la gente por lo menos cuando yo estaba hablando con ellos jugando multiplayer, me ha escuchado súper bien, y pues otra queja que tengo es que no tiene un slider para tú poder variar entre el audio del juego y el audio del chat, eso es algo que puedo hacer directamente en el PlayStation, pero por supuesto me gustaría tener algún tipo de botón, o algún tipo de sensor para poder hacerlo directamente en los PlayStation Pulse Explorer, me gustaron, tan difíciles de recomendar realmente, yo no creo que valen 200 dólares, si los consigues más económico, o si estás en ese grupo de personas como el PlayStation Portal, que es un grupo bien específico, bien particular, o si los quiero usar por ejemplo con el PlayStation VR, yo creo que ahí sería una buena opción, otra cosa cool que tienen, es que si tienen diferente USB, puede utilizarlo, brincar de dispositivo a un dispositivo, sin tener que entonces que estar cambiando, y por supuesto también tiene el audio de Bluetooth para el celular, simultáneamente con la conexión USB, así que es tan cool, es un buen producto, pienso que está muy caro, y que dentro de un ambiente bien competitivo en cuanto a los headphones, quizás no son la mejor opción para la mayoría de las personas, el producto está bueno, difícil de recomendar, así que comenten si están decepcionados, si los probaron, si les gustaron, si los vas a comprar, si nunca los ibas a comprar, yo pienso como les digo que hay mejores opciones, si están buscando headphones, el Inzone H7 es uno que yo siempre recomiendo, el Artist 7P Plus, también uno excelente para PlayStation, ahora mismo, aunque está bien costoso, el Astro A50X también se ve espectacular, a mí no me gustan, porque personalmente no me quedan cómodos, pero hay muchas otras opciones, así que si quieren opciones, obviamente hablen, comenten en los comentarios, valga la redundancia, y por supuesto también quiero saber, qué ustedes piensan, qué pensaban de esto originalmente, y por supuesto, esto fue algo que, esto Sony no me lo envió, yo lo compré con mi dinero, así que quiero saber su opinión, comenten, compartan, denle share, denle like, esperen el próximo podcast, que voy a estar haciendo, el top 10 de juegos, serie y películas, muchas gracias por el apoyo, a la gente de Monster Energy, a todos ustedes que siempre me apoyaron, y durante el 2023, que ha sido un año espectacular, y como les digo siempre Corillo, muchas gracias, a todos ustedes por el apoyo, y, seguimos jugando, jajajaja, ha, ¡Gracias!